Este es un gremio, es un sindicato, es una organización que tiene en su memoria a casi 276 compañeras y compañeros desaparecidos. Porque a las luchadoras y a los luchadores no hay nada que los enaltezca más que ese vínculo que es el de estar dispuesto hasta dar la vida si es necesario para cambiar las relaciones que existen injustas. Hoy la bandera de los derechos humanos es, a nuestro modo de entender, una de las banderas más dignas que tienen los seres humanos y los pueblos. El 50 Congreso de la Asociación Trabajador del Estado, que es nuestra autoridad máxima, en el año 2012 se resolvió después de que se había discutido en un consejo federal, construir un objeto en el cual pudiéramos homenajear a los militantes de nuestra organización que tuvieran actividades destacadas. Y hasta el día de hoy, más de 150 militantes de Ate, elegidos por los cuerpos delegados, por las comisiones administrativas, desexencionales, se les ha rendido este homenaje. Y desde hace un tiempo, varios meses, que venimos discutiendo, charlando, compartiendo entre nosotros la necesidad de que este homenaje se haga extensivo a hombres y mujeres militantes del campo popular, a quienes nosotros los consideramos parte nuestra, a quienes nosotros los consideramos tan de nuestra organización como a otros, como a los que somos miembros, bueno, activos y afiliados y socios de la institución. Y quisimos comenzar, mintiéndole a quienes siempre han estado al lado nuestro, no solo al lado de nuestro pueblo, en todos los momentos duros, en las dictaduras, en la lucha por la justicia. Nos voy a explicar, de compañeras y de compañeros, los que recurrimos cuando hay una huelga, cuando hay una injusticia, cuando nos persiguen, cuando en democracia ya, bueno, nos han perseguido, ha habido cárceles, ha habido injusticias, atropellos, bueno, nosotros siempre recurrimos a ustedes. Así que queremos, en el día de hoy, rendirles este homenaje, hacerlos parte de nuestra institución, rindiéndoles este homenaje, que es el homenaje que nosotros le damos a los mejores. Ha escrito en una medalla y forma parte esencial de esto que está haciendo ACTE. Y estamos hablando que la mayor parte de la gente que fue secuestrada, torturada, desaparecida, por los trabajadores, etc. Pero han usado la palabra militante, y me incluye, que ser militante es incompatible con ser juez. Y eso se lo han creído a sangre y fuego. Y la mayoría se lo sigue creyendo, perteneciendo a una corporación que en su mayor parte ha sido cómplice. Los derechos humanos son integrales, y tienen que ver con la construcción democrática. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Pero la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente. Esa memoria es lo que nos da la fortaleza, porque no salimos de un repollo. Salimos de la experiencia acumulada. Aquí hablaron de la CAMPE, de lo que está pasando hoy, cómo se manipulan los derechos humanos. Y la otra cosa que pensaba también, y que lo tenemos muy en cuenta, es lo que está pasando con las empresas transnacionales. Están entregando territorio, recursos y bienes del pueblo. No somos un país pobre, pero sí somos un país en pobreza indómino. Para mí los derechos humanos es parte de toda una política de liberación de los pueblos. No es simplemente para paliar el dolor y dar una espirina para cambiar el dolor de cabeza. No, es una política transnacional y liberadora. ¡Nuestra madre de la plaza! Es un orgullo muy grande y mucha emoción recibir esto. Y creo, creo que tenemos que seguir peleándola. Porque yo, personalmente, y creo que muchos, no queremos que los derechos humanos sean usados en beneficio propio. Como muchos lo han hecho. Y lo siguen haciendo. Porque derechos humanos es todo. Es el trabajo en la salud, en la educación. Es el respeto que se le debe a los demás. Eso también son derechos humanos. Y disculpen, pero para mí, este gobierno no los respetó de ninguna manera. Y no los va a respetar. ¿Cómo será que caminamos todos juntos? Que cuando se estaba creando el Anusate, esa noche, esa noche trágica, en un cuartito de la iglesia de la Santa Cruz, que denunciábamos y pedíamos a esa junta asesina, militar y civil, en otro cuartito, contigo, se estaba formalizando la creación del Anusate. Por eso digo, caminamos juntos, crecimos juntos. Gustavo, caminó con Germán Arraga. Eran de un grupo cercano. Así que tiene mucho que ver los recuerdos, Germán, y dejó un gran recuerdo inolvidable. Y un ejemplo. Seguimos por esto de más que dijo Elia, porque vamos a seguir hasta que abran los archivos, que se abran las gavetas de los jueces y que digan a quién dieron los bebés apropiados de sus madres. Y venga el gobierno que venga, saldremos a la calle, no nos sacarán lo que conseguimos y seguiremos luchando para seguir consiguiendo lo que falta. Simplemente, como dijo Norita, los trabajadores tenemos el orgullo de haber compartido con muchos de los que estamos hoy homenajeando y reconociendo, compartido la lucha contra la dictadura, de haber recuperado la democracia, después de haber compartido la pelea contra el punto final, la obediencia debida, el indulto, y de seguir compartiendo hoy esta capacidad de rebeldía que tiene nuestro pueblo. Por eso que les agradecemos mucho a todos ustedes porque ustedes nos empujan, ustedes nos enseñan y con ustedes tenemos el orgullo de tratar, como decía Adolfo, de ser coherente, una tarea difícil, pero en la que estamos muy empeñados. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias por acompañarnos, especialmente a los compañeras y compañeros de los barrios. ¡Muy compañeros de los barrios! ¡Muy compañeros de los barrios desaparecidos! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Hasta la campaña siempre! ¡Feliz Position! ¡Hasta la campaña siempre! ¡Ahora! Gracias por ver el video.